Y hermanos y amigos, mientras predicamos aquí la palabra, en este estadio, estamos bien, bien en las postrimerías del tiempo. Todas las señales para el retorno de Jesucristo al Salvador se han cumplido. No hay una señal que nos haya visto y sabemos que estamos bien en los últimos días. Es el tiempo del fin, el tiempo en que vive ahora mismo toda la humanidad. Millares completamente ignorantes de lo que viene, marchan como las ovejitas hacia el matadero. Pero Dios está llevando su palabra por todos los confines de la tierra con una voz de alerta de este tiempo del fin. Voz de alerta de que la limpieza más grande que jamás se ha visto en la tierra la van a hacer en estos días. Van a limpiar esta tierra bien limpia porque el Rey vuelve a establecer un reino de paz aquí abajo. Mi alma te alaba, Jesús. Bendito sea el Señor Jesús. El Evangelio según San Mateo, capítulo 3, en el verso 12, habla de lo que pronto va a suceder. Y la Biblia dice que el aventador está en su mano. Una pala de aventar para limpiar. Y él va a limpiar su era y recogerá su trigo en el granero. Pero la paja la quemará en fuego que nunca se apagará. Mi alma te alaba, Jesús. Miren lo que viene. Dividido en dos etapas. Primero recoge su trigo. Está hablando del pueblo de Dios. Está hablando de su gente, su familia. ¿Cuántas son familias de Dios? Los que de corazón se han convertido a Cristo y viven para Él. Los recogerá como trigo maduro hacia arriba. Recogerá su trigo en el granero. Hay un lugar específico donde va a refugiar ese pueblo. ¿Y por qué se lo va a llevar y lo va a refugiar allá arriba? Oiga bien. Dice, porque la paja será quemada entonces en fuego que nunca se apagará. Porque una vez se lleve ese pueblo, los juicios más grandes que jamás han caído, caerán sobre la tierra. Esos juicios vienen, eso no hay quien le pida. Dios tiene que limpiar esta tierra bien limpia. La tierra está bien podrida. Bien depravada, corrompida. Peor que en los días de Noé. Y Dios tiene que limpiarla porque Él va a descender al final de esta edad. A establecer un reino aquí de paz y de abundancia y de bendición y de justicia como jamás se ha visto aquí abajo. Para eso tiene que limpiar esto primero. Alá, lo que Él vive. Pero fíjense que la limpieza tiene un orden. La limpieza tiene un orden. Primero recoge sus trigos, se lleva a su pueblo. Y el pueblo desapareció y se fue con Él. Segundo, los juicios terribles. La paja será quemada en fuego que nunca se apagará. Ahora, ¿cuántos son trigos de Dios? Si amén, no espanta ni una mosca. Alá, lo que Él vive. ¿Cuántos son trigos de Dios? Ah, gloria a Dios. Ahora sí que se les reventó el tímpano a Satanás. Ahora, oiga con cuidado. Los que son trigos de Dios son los que se han convertido de todo corazón en Jesucristo. Que caminan con Él. Andan con Jesús. Viven por su palabra. Le aman más a Cristo que a su propia vida. Han nacido de nuevo. Dios les ha dado un cambio de arriba de lo alto, por el Espíritu. Que son nuevas criaturas en Cristo Jesús. Personas que dan testimonio de Cristo aquí abajo a la humanidad. Personas que le han dado la espalda a este mundo asqueroso, vendido a Satanás, para poder estar de cara al Dios del cielo. Esos son trigos de Dios. Alá, lo que Él vive. Y cuando suene la trompeta que va a sonar, ese trigo será arrebatado hacia el reino celestial. ¿Cuántos se van? Después, los juicios caerán, y dice la Biblia, la paja arderá en fuego que nunca se apagará. Mi alma te alaba, Jesús. Quiere decir que en la tierra hay dos grandes grupos de personas. Uno son trigo de Dios, y otro son paja de la tierra. ¿De cuál de los grupos usted? Si está en pecado, no es trigo de Dios. Si no ha aceptado a Cristo, no es trigo de Dios. Si está en el mundo gozándose de las maldades de esta tierra impía, es paja de la tierra, y viene juicio terrible, y millares se perderán, y arderán para siempre, en tormento eterno. Pero no se ponga triste. Usted está en pecado, está perdido, está hundido, es paja de la tierra. No se enoje conmigo, que en esta noche hay alguien aquí que le ama, alguien aquí que va a convertir esa paja en trigo, en esta noche, hay alguien aquí que la ha traído usted para salvarlo, alguien aquí que dio su vida por usted, alguien aquí que derramó sangre, sangre, que limpió el pecado. Alabado sea Dios. Y no importa el pecado en el que usted esté, y aunque usted esté hundido en la maldad más extrema, y más trágica, viene a Cristo, y te transforma de paja en trigo. Porque instantáneamente usted lo acepta, te perdona, e instantáneamente su sangre limpia el pecado. Usted pasa de la muerte a la vida. ¿Alabes lo que le ama? De los brazos de las tinieblas, de este mundo en peo, a los brazos de Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Bendito sea Señor Jesús. Ahora, ¿dónde vas a hablar la Biblia de esa limpieza terrible que viene? Oiga con cuidado. Bocalipsis capítulo 14, verso 14, Juan lo vio en visión. Juan dice, vi una nube blanca, y sentado sobre la nube, uno semejante a un hijo de hombre, que tenía una corona en su cabeza, y una hoz afilada en la mano. Dice que si usted, observe con cuidado, corona en la cabeza es un rey. Una hoz, es un instrumento con el cual ciegan el trigo y otras frutos en la tierra. En la mano, un agricultor. Fíjese, agricultor y rey. Alá, lo que él vive. Y sentado en una nube. Aquí abajo no hay rey que se siente en una nube. El rey de acá abajo que se siente en una nube se cae más ligero de lo que se sentó. Pero ese rey se siente en la nube y su hoz en la mano y la corona de oro en la cabeza. ¿Cuántos le la van? Todo el que está aquí y conoce la Biblia sabe que no es un rey cualquiera. Es el rey de reyes y señor de señores. Es Cristo Jesús, el Hijo de Dios. El Cristo vivo que por todos nosotros murió. ¡Gloria a su nombre! Y Juan lo ve en esa visión sentado en esa nube y con esa hoz afilada en la mano. Dice que salió un ángel poderoso y le gritó al que está sentado en la nube ¡Echa tu hoz! Sobre la tierra y ciega porque ha llegado la hora de cegar pues la miez de la tierra está madura. Oiga lo que viene a buscar miez madura. Sonríase si puede. No hay cualquier fruto. Primero en Mateo capítulo 3 dice que su trigo será arrebatado hacia arriba hacia el granero del cielo. Pero mire que clase de trigo es trigo maduro. ¿A nada lo que él vive? ¿Cuál de ustedes le mete el diente a un mango verde? Pues al señor tampoco le gustan los frutos verdes. Sorría cegar le ama. ¡Echa la hoz y ciega! En una ciega el agricultor recoge los frutos. Pero los agricultores que son muy inteligentes y muy versados en sus asuntos recogen los frutos que sirven maduros. Frutos verdes, ¿no? Eso no le sirve. Recogen frutos maduros y el agricultor del cielo va a recoger el fruto maduro. ¡Echa tu hoz y ciega! Porque la miez de la tierra está madura. ¡Alabándose a Dios! Dice el que estaba sentado sobre la nube echó su hoz sobre la tierra y la tierra fue cegada. Le cogieron fruto maduro y se lo llevó. ¿Cuántos se van? Asegúrese que está maduro. Mi alma te alaba, Jesús. ¿Cuántos se van? Si no está maduro, madúrese. Jesucristo en una ocasión dijo, fuego, he venido a traer a la tierra y cuánto deseo que ya esté encendido. Mira lo que vino a traer fuego. Fuego que entra dentro de los seres humanos y quema todo lo que nos sirve en nosotros. Fuego que entra y transforma los seres humanos. Acaba con la vanidad. Acaba con el yo. Acaba con la mundanalidad. Acaba con lo que es pecado. Alabados y a Dios. Bendito sea su nombre. Decisivo que nos meta fuego. Mi alma te alaba, Jesús. ¿Cuánto deseo dijo que ya esté encendido? Bueno, está deseoso que esté encendido en todos los creyentes para que no seamos carnales y mundanos sino espirituales y limpios y santos del arte de él. Dijo, son los que se van. Son los que van a ser recogiditos y volados hacia arriba. Ahora, después que el Señor ciega y se lleva su fruto, dice la Biblia que aparece otro ángel con una hoz afilada en la mano y le gritan con voz poderosa, echa tu hoz afilada sobre la tierra y vendimia los racimos de la vida de la tierra porque sus uvas están maduras. Oiga eso ahora. Ahora no es acelgar, ahora es una vendimia. ¿Y qué es una vendimia? Bueno, en la vendimia echan las uvas sobre el suelo y los vendimiadores descalzos se le paran encima. Alá, ¿qué le ama? Y según caminan por encima de las uvas, los cuerpos de la fruta se rompen y sale el líquido rojo para decir va la sangre salpicando en todas direcciones. Es una vendimia. Es decir, que después que el Señor recoja ese fruto maduro viene una vendimia, juicio donde van, va a salpicar la sangre de los seres humanos pecadores aquí abajo en todas direcciones. Esto no es lindo pero está en la Biblia. Mateo capítulo 3 verso 12 dice la paja será quemada en fuego que nunca se apagará. Y aquí dice una vendimia hecha tu voz afilada sobre la tierra vendimia afilada sobre la tierra vendimia los racimos de la vida de la tierra porque sus uvas están maduras. Ahora no es madurez espiritual ahora es madurez de maldad de pecado de depravación. Alá, ¿qué le ama? Y Dios resiste en su paciencia y en su amor hasta cierto punto pero cuando el pecado llega a cierta profundidad su justicia demanda juicio. ¿Qué pasó en los días? Pecaron y pecaron y se llenó la ciudad de homosexualidad y de cuanta depravación había hasta que llegó como un clamor el pecado arriba y él vino en persona abajo a investigar pero con dos ángeles cuando vio que era verdad se fue y los ángeles se quedaron para dar la señal y cuando los otros días al otro día los ángeles dieron la señal descendió fuego del cielo y Sodoma y Gomorra dieron con estopa solamente escapó un justo que había llamado Lot con su familia que salió tempranito por la mañana y se fue y cuando él entró en una ciudad que se llama Soar el fuego cayó y acabó con Sodoma y Gomorra eso es un tipo perfecto lo que pronto va a suceder va a descender juicio como se ha visto sobre esta tierra pero antes los justos estarán en la ciudad de refugio alabro que el Señor le ama ¡Ay, Samaya, Salva! ¡Prepárese para el encuentro con el Señor! ¡Cristo viene! el fin se acerca estamos bien en los últimos días a punto de suceder lo que estamos predicando en esta noche benditos a Dios ahora oiga lo que añade la Biblia dice y el ángel con la hoja afilada en la mano echó su oso sobre la tierra y bendimió los racimos de la vida de la tierra y echó la bendimia en el lagar grande de la ira de Dios dice que es ira es juicio y oiga el resto del lagar salió sangre por espacio de 1600 estadios ¿y qué es eso? eso son como 300 kilómetros alabro si puede es decir que se podría llenar un lago de 300 kilómetros con la sangre se va a derramar aquí en los días terribles los juicios pero antes de que esos juicios caigan su trigo será recogido en el granero y el fruto maduro la mies madura será levantada alabado sea Dios hacia el reino celestial ¿cuántos se van? alabro que él vive que sí que toda persona inteligente aquí abajo mire corra y acepte a Cristo Jesús y comienza a vivir para él si aún personas que no se han convertido saben que algo grande tiene que estar a punto de suceder aquí y usted oye gente que no se han convertido hermano la verdad es que algo grande tiene que pasar el mundo está tan depravado tan corrompido tan lleno de violencia tan lleno de maldad que algo grande tiene que pasar y va a pasar pero antes de que lo grande pase un pueblo que está aquí lavado con sangre un pueblo que está aquí que siente ríos de agua viva que corren por su interior un pueblo que está aquí que ama más a Cristo que su propia vida desaparecerá de esta tierra desapareceremos volando en nubes hacia arriba hacia el reino celestial alabados sea Dios escapando escapando de los juicios que vienen bendito sea Dios y amigo amado por suerte está aquí en esta noche y cada joven que está ahí joven usted está aquí por eso en esta noche porque el Espíritu Santo lo trajo aquí en esta noche para que usted en esta noche acepte a Cristo y sea uno de los que escape Dios no quiere que nadie perezca millares perecerán en esos juicios Dios quiere que todo el mundo proceda al arrepentimiento y se salve pero cuando el ser humano insiste en perderse pues a la larga Dios tiene que permitirlo se está predicando este evangelio por todas partes se está gritando voz de alerta a la humanidad avanza arrepiéntete acepta a Cristo escapa que el fin se acerca los últimos días han llegado alabados sea Dios pero millares no quieren oír pero hay un grupo que está huyendo hay un pueblo que está huyendo hay un pueblo que está entrando en Jesús hay un pueblo que está escapando alabados sea Dios y amigo querido usted no está ahí por casualidad lo trajo aquí el Señor en esta noche el Espíritu Santo lo movió para acá ángeles del cielo lo alaron para acá en esta noche para que usted esta noche sea de los que escape Dios no quiere que usted se pierda amigo Dios no lo creó para que se perdiera Dios no lo creó para la condenación Dios lo creó para que usted sea familia de Él por los siglos y los siglos y usted sea heredero del reino eterno alabados sea Dios aproveche la buena voluntad de Dios para usted amigo y escape en esta noche que mañana podría ser tarde esos juicios vienen todo está cumplido el tiempo es corto pronto será tarde pronto la puerta se habrá cerrado y millares querrán entrar pero ya no podrán bendito sea Dios oiga lo que dice la Biblia sobre esto faltará mucho para que estos juicios terribles caigan oiga lo que dice la Biblia libro del profeta Oseas capítulo 6 verso 1 el profeta se lamentaba agri en la profundidad que casi nadie lo ha podido conocer y lo vieron abrir el mar rojo y lo vieron derramar fuego del cielo y lo vieron sacar agua de la peña y lo vieron hacer milagros de todo tipo y todavía insistían en seguir corrompidos y depravados y adorando ídolos mudos y estatuas muertas y muñecos que tienen ojo y no ven alabados sea Dios y llegó el momento en que la ira de Dios vino sobre ello el profeta lo habló claro nos ha herido y el juicio lo había caído y lo hablaba en presente porque estaba seguro que no podía impedir nadie nos ha desgarrado ahora oiga el resto pero inmediatamente vino una promesa para los hijos de Israel le dijo pero él nos sanará y él nos vendará y nos devolverá la vida después de dos días oiga con cuidado los iba a sanar los iba a vendar pero y después de ese juicio terrible que vendría pasarían dos días de Dios dos mil años y entonces el Señor restauraría ese pueblo los vendaría y los sanaría ahora oiga fíjense que Oseas estaba profetizando aunque esa parte no la entendía en esa época que la dispensación de la gracia esta dispensación actual duraría exactamente dos mil años y por qué porque el profeta dijo esta palabra dijo porque después de dos días nos devolverá la vida y qué es eso en el primer siglo de la era cristiana les envió a Jesucristo y el Señor vino especialmente para las ovejas perdidas de la casa de Israel sin embargo le dieron la espalda lo crucificaron lo mataron lo escupieron lo avergonzaron como se les antojó no creyeron en Él y sin embargo Él dijo yo soy el camino la verdad y la vida yo soy la vida y la Biblia dice que en Él estaba la vida óigalo y la vida era la luz de los hombres Jesús era la vida y la luz todo el que está ahí que no es salvo entiéndalo para andar en luz hay que tener a Cristo para tener vida hay que tener a Cristo mientras no tenga a Cristo está en sombras de muerte y está en tinieblas alábe lo que el Señor le ama pero en cuanto viene a Cristo pasa de las tinieblas a la luz de la muerte a la vida gloria sea a Dios de la potestad de Satanás a la potestad de Cristo Jesús el Salvador gloria a su nombre hay poderes Jesucristo y o sea dijo después de dos días nos devolverá la vida es como decirle después de dos días volvería a enviar el Mesías dos días dos mil años y volvería a Cristo otra vez mira lo que duraría esta dispensación del cristianismo esta edad del nuevo testamento del nuevo pacto lo que llamamos la dispensación de la gracia porque por gracia somos salvos por la fe en Cristo Jesús el Hijo de Dios alado que el Señor le ama aquí no hay otra forma de salvarse no se salva por obra ni se salva por el nombre de la religión ni se salva por el nombre de la denominación por la fe en Cristo Jesús somos salvos alabados a Dios porque justificados pues por la fe tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo no hay otra forma no lo cambies porque va a perecer mi alma te alaba Jesús entre por Cristo y ahí está la victoria y le prometieron que lo sé a Israel después de dos días enviaremos otra vez la vida de arriba el Mesías Cristo Jesús volvería otra vez y el profeta dijo esta palabra dijo y entonces su venida será cierta como el alba alabro que él vive y esa parte si nos interesa a nosotros que estamos esperando al Señor que pasarían dos días de Dios dos mil años y entonces Cristo estaría a punto de regresar pero está hablando de su segunda venida cuando él viene de Isilio a establecer su reino y a establecer morada perpetua con los hijos de Israel sonríe si no le ama lo más grande para nosotros no es eso lo más grande para nosotros es la promesa de que su trigo será recogido antes de que los juicios caigan que el pueblo que está maduro lo va a levantar antes de que la bendinia terrible de ida descienda sobre esta tierra que sí que antes de que él descienda a su segunda venida establecer su reino es la limpieza terrible sobre esta tierra los juicios limparán la tierra y antes de que los juicios limpien la tierra hay un rapto alabro que él le ama hay un arrebatamiento y la vida lo dice la vida lo dice que como ladrón en la noche el hijo del hombre descenderá de arriba del cielo alabados a Dios a llevarse el pueblo que le está esperando hacia el reino celestial glorias a Dios que sí que hay en la venida del señor dos movimientos uno que es como ladrón en la noche eso es fácil de entender los ladrones siempre vienen a llevarse algo pero como Cristo no es ladrón viene a llevarse algo que es propiedad de él la propiedad ajena no la va a tocar sonríe si puede a nadie lo que él vive y cuando suena la trompeta y él descienda de lo alto su propiedad la arrebata y se la lleva hacia el reino celestial y después de eso los juicios vienen no hay quien lo pueda impedir los juicios más grandes que jamás han caído van a caer y Cristo lo dijo si no ha corto esos días ninguna carne será salva no escapan ni las hormigas si no llega a cortar los días y de esos juicios que vienen el juicio más terrible es la tercera guerra mundial que eso no es quien le impide mucha gente se creía que lo del Golfo Pérsico era la tercera guerra mundial es el que no conoce la Biblia juzga cualquier cosa pero el que conoce la Biblia sabe que la tercera guerra mundial va a ocurrir en los últimos tres años y medio de esta dispensación sonríe si el Señor le ama porque antes de que la tercera guerra mundial estalle aparece el anticristo primero y trae tres años y medio de prosperidad a esta tierra oígale ese pájaro se la trae al lado que él vive va a engañar a todo el mundo tres años y medio de prosperidad no habrá inflación no habrá amenaza de guerra todo el mundo unido todas las naciones corriendo detrás de él él es el líder internacional el superhombre que están esperando las naciones unidas llegó pero 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 los virus del diablo ay Señor no acepte ningún regalo del diablo que le va a salir caro el regalito viene ese hombre que ellos están esperando pero viene directamente de Satanás y con toda la autoridad de Satanás y dice que Satanás le entrega hasta su trono dice porque dice 13 verso 1 le pasa a su trono está sentado en el trono del diablo mi alma te alaba Jesús y oiga esto con cuidado que esto es lo más que nos interesa a nosotros profeta Daniel capítulo 9 del verso 24 al verso 27 usted le ha dado con mucho cuidado después nos dice que los últimos 7 años de esta edad los últimos 7 años de los 2000 que profetizó o sea son atención de Dios para Israel oiga eso que está interesante él lo dijo bien claro que ese pueblo sería vendado y sería sanado después de dos días y si en los últimos 7 años de esta edad la atención de Dios va a ser toda para Israel ¿dónde está la novia de Jesucristo? alabro que le ama y el que está aquí conoce la Biblia sabe que la novia de Jesucristo es la iglesia la novia de Jesucristo es el grupo de hombres y mujeres que tienen el Espíritu Santo que vivimos en santidad alabro que él vive sin santidad nadie verá al Señor ¡Ay, Samayasá! cualquiera puede entender toda la atención de Dios ahora es limpiando y santificando esa novia de Jesús porque él viene a buscar una iglesia sin manchas ni arrugas gloriosa inmaculada santa ¿le fue el gozo a alguna gente? ¿qué le pasó? ¿qué usted se cree? que cualquier cosa va a ser esposa de Jesucristo ¿está equivocado? ahí puedo ver en Jesús quiere decir que toda la atención de Dios ahora es para la iglesia del Señor para los hombres y mujeres que se convierten en a Cristo que los lava con sangre que los llena del Espíritu y los transforma desde la mollera de la cabeza hasta la planta de los pies y oiga esto aunque a alguno no le gusta los limpia primero por dentro porque lo de adentro es lo eterno pero dijo limpiese primero el interior del vaso y también se limpiará el exterior ¿alabas lo que le ama? novia de Jesús limpia por dentro y limpia por fuera y por todos lados si somos si somos la noviecita del Hijo de Dios ¡alabados Dios Dios! bendito sea su nombre toda la atención de Dios ahora para esa novia esa iglesia que está el Señor preparado para llevársela y ahí es donde tiene que tener cuidado la gente y cuidado a un montón de personas que están aquí en esta noche que no han aceptado a Cristo si usted no avanza y acepta a Cristo usted se quedará aquí abajo y va a saber lo que es el juicio más grande que jamás se ha visto pero usted lo trajeron aquí no fue por casualidad lo trajeron aquí para salvarlo en esta noche amigo lo trajeron aquí para librarlo de la guerra mundial que viene del terremoto mundial que viene de los juicios más grandes que jamás se han visto y lo trajeron amigo porque Dios lo ama Dios quiere que usted escape Dios quiere que usted sea de Él Dios quiere que usted se salve y esta es la noche decisiva agárrese Dios en esta noche que a lo mejor no habrá otra oportunidad bendito sea el Señor Jesucristo si los últimos siete años la atención de Dios es toda para Israel que sí que la iglesia del Señor partió para el cielo y está de bodas allá arriba y cualquiera que conoce la Biblia sabe lo que enseña la Biblia en Apocalipsis 19 que en el cielo ocurrirán las bodas del Cordero una ceremonia maravillosa donde nos sentaremos en las mesas del cielo y veremos los manjares celestiales ahí en esas mesas y el pueblo comerá y beberá en esas mesas allá arriba y mientras eso sucede arriba y gritan a voz en cuello allá arriba ¡Aleluya! han llegado las bodas del Cordero gritan su esposa se ha preparado mientras eso ocurre arriba ¡Alabelo que Él vive! ¡Alabelo que Él vive! vamos a estar de pie hermano vamos a estar de pie abre el paraguas si quiere no hay problema pero de pie Padre clamamos a Ti con confianza esta es noche grande Padre esta es noche de gloria esta es noche especial y yo reprindo Padre esa lluvia en el nombre de Jesús ¡Hato! Dios mío ahora mismo pobre es el diablo que pone la lluvia ¡Hato! y hecha fuera este lugar todo demonio pobre es el diablo que quieren ¡Oh Dios mío! dañar nuestro culto no pueden hacerlo no pueden hacerlo imposible tú estás aquí ¡Alabado sea Dios! le digo a ese monte esa montaña de lluvia ¡Échese al mar! en el nombre de Jesús y le dijeras a ese monte ¡Quítate de ahí! ¡Échese al mar! sin titubear interiormente tendría que obedecer te digo montaña de lluvia te digo montaña de lluvia ¡Quítese de este parque! ¡Quítese de este lugar! ¡Échese al mar! ¡En el nombre de Jesús! ¡En el nombre de Jesús! ¡En el nombre de Jesús! por tu palabra fue hecho para tu gloria fue hecho ¡Gracias Padre! ¡Tiene que obedecirnos! con la autoridad total de Jesucristo ¡Le echamos fuera! ¡Hoy la soja! ¡En el nombre de Jesús! ¡En el nombre de Jesús! ¡Fue hecho por tu palabra! ¡Fue hecho para tu gloria! ¡Bendítose a Dios! ¡Alabádose a Dios! ¡En tus manos está Padre! ¡Mete ahora Padre! ¡Legiones de ángeles en esos cielos! ¡No permitan una llovizna más para tu gloria! ¡Pueblo que está aquí! ¡Pueblo que ha desafiado! ¡Dios mío el tiempo! ¡Oh Dios mío! ¡Se goce en esta noche! ¡Predique esa palabra con libertad! ¡Y tú la acompañes con señales! ¡Dios mío! ¡Con milagros! ¡Que el pueblo se ha bendecido! ¡Benditos a Dios! ¡Por tu palabra fue hecho! ¡Hecho está! ¡Lo creo! ¡En el nombre de Jesús! ¡Gloria sea Dios! ¡Gloria sea Dios! ¡Alábalos hermanos! ¡Alabemos a Dios! ¡Alabemos a Dios! ¡Alabemos a Dios! ¡Gloria sea Dios! ¡Alabado sea Dios! ¡Alábalos todos los que respire al ave! ¡Tú el que respire al ave! ¡Tú el que está vivo al ave! ¡Benditos sea Dios! ¡Alabado sea Dios! ¡En el poder de Jesús! ¡Gracias por tu amor! ¡Mi alma te alaba Jesús! ¡Gracias por tu amor! ¡Tras almas te bendicen! ¡Ay, Samaya! ¡Seo! ¡Seo! ¡Poderoso Jesús! ¡Ay, pobre Jesucristo! ¡Gloria sea Dios! ¡Gloria sea el Señor Jesús! ¡Benditos sea Dios! ¡Alabado sea Dios! ¡Gracias por tu amor! ¡Gloria al nombre de Jesús! ¡Ay, pobre Jesús! ¡Gloria sea Dios! ¡Gracias por tu amor! ¡Gracias por tu amor! ¡Bendito sea su nombre! ¡Ay, pobre Jesús! ¡Gracias por tu amor! ¡Gracias por tu amor! ¡Gracias por tu misericordia! ¡Glorificados sea Dios! ¡Precioso Jesús! ¡Ay, pobre Jesucristo! ¡Mi alma te alaba, Jesús! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias que tu victoria es nuestra! ¡Gracias por la victoria gigante esta noche! ¡Gracias por la victoria gigante esta noche! ¡Gracias, Dios mío! ¡La gloria es para ti! ¡Alabado sea Dios! ¡Alaba lo que Él vive! ¡Ay, pobre Jesús! ¡Gracias, Jesús! ¡Ay, pobre Jesucristo! ¡Gracias, Dios mío, por la victoria gigante esta noche! ¡Gracias por la victoria gigante esta noche! ¡Gracias por la bendición gigante en tus manos! ¡Está! ¡Benditos sea Dios! ¡Alabado sea Dios! ¡Ay, pobre Jesús! ¡Gracias por la victoria gigante! ¡Gracias por la victoria gigante! ¡Gracias por la victoria gigante! ¡Ay, pobre Jesús! ¡Gracias por tu amor, Padre! ¡Bendito sea su nombre! ¡Aleluya! ¡Precioso Jesús! ¡Mi alma te alaba Jesús! ¡Gracias! ¡Gracias, Señor! ¡Gloria sea Dios! ¡Gloria sea Jesús! ¡Gracias, Jesús! ¡Ama y azoa! ¡Poderoso Dios! Mi alma te alaba, Jesús. Alabado sea Jesucristo. ¡Ay, pobre Jesús! Gracias por tu amor. Mi alma te alaba, Padre. Gracias por tu amor. ¡Aleluya! ¡Poderoso Dios! Gracias por tu amor. ¡Gloria sea Dios! ¡Gloria a tu nombre, Jesús! ¡Gloria a Jesús! ¡Haz a la yohamay! ¡Gloria a Dios! ¡Alamado sea Dios! ¡Amalo y azoa! ¡Gloria a la yohamay! Gracias, Señor. ¡Déctose a su nombre! ¡Gracias, Jesús! ¡Poderoso Dios! ¡Mi alma te bendice, Señor! ¡Gracias, Dios mío! ¡Ala, hermano! ¡Y vamos arriba! ¡Una alabanza y vamos arriba! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Santo! 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 ¡Bendritos al Señor Jesús! ¡Aleluya! ¡Precioso es el Señor! ¡Gloria a Dios! ¡Gracias, Jesús! ¡Vamos adelante en el nombre de Jesucristo! ¡Y alábalo si puede! ¡Ay, pobre Jesús! ¡Vamos adelante en el nombre de Jesucristo! ¡Bien alerta a todos los hermanitos y todos los queridos amigos que están en nuestros medios! ¡Cada amigo que está ahí, entiende, amigo, lo que dice la Biblia! ¡El reino de los cielos hace fuerte! ¡Los valientes lo arrebatan! ¡Amigos, lo trajeron aquí a salvarlo en esta noche! ¡No se mueva de ahí, ni aunque caiga el diluvio universal! ¡Alabro que él vive! ¡Esta es la noche de su victoria! ¡Gloria a Dios! Fíjense a los hermanos que en Apocalipsis capítulo 19 nos muestra las bodas del Cordero arriba y el pueblo alabando a toda voz arriba y al mismo tiempo se oye una voz que grita porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado está el evento más maravilloso que jamás la iglesia habrá vivido está ocurriendo arriba en el cielo pero abajo en la tierra, Apocalipsis 19 está ocurriendo a toda plenitud la Tercera Guerra Mundial y eso que dicen que pasará la iglesia por la tribulación el diablo es que va a pasar por la tribulación que está abajo envolviendo toda la guerra en juicio terrible y todo el pueblo en esa guerra trágica ahí está Satanás con todo pero mientras tanto la iglesia está en boda en el cielo quiere decir, y óigalo bien que los últimos siete años de esta edad y vaya pensando en qué fecha estamos viviendo los últimos siete años de esta edad la atención de Dios es para Israel y antes de que esos últimos siete años comiencen el pueblo del Señor es arrebatado por el Señor y va para el cielo ¿cuántos alaban a Dios? por eso hermano, por eso hermano es que en estos días que estamos viviendo que son días tan finales y tan postreros y tan últimos la lucha cada día es más grande y las luchas son más difíciles las pruebas más grandes y los ataques del diablo de todo tipo pero no tema no tema que el grande el grande el rey de reyes está con nosotros no tema él está en nuestras batallas asegúrese que Cristo está en su batalla no pere la batalla sin Cristo no pere la batalla sin Él alabado sea Dios pero cuando él entra en la batalla usted sabe que con luchas y pruebas usted está en victoria y va a terminar en victoria gigante bendito sea su nombre hay poder en Jesucristo mi alma te alaba Jesús ahora oiga esto cuidadosamente si son dos días de Dios dos mil años y su venida será cierta como el alba ahí está hablando de la segunda venida cuando al final de la dispensación de la gracia Él desciende pero la Biblia te muestra que no desciende solo Zacarías capítulo 14 verso 5 dice porque viene el Señor nuestro Dios pero con Él vienen todos sus santos quiere decir que el pueblo que se fue antes de comenzar los últimos siete años de esta edad ahora desciende con Él cuando en las posteriores de esos siete años está a punto de acabarse la dispensación y estableceremos el reino de paz aquí abajo pero hay una cosa muy linda ahí que usted debe entender y oígala y es que cuando Él descienda con su pueblo la guerra mundial está en su apogeo abajo y dice la Biblia que el ejército los ejércitos del anticristo nos atacarán atacarán al cordero y lo dice claro que el anticristo peleará contra el cordero pero el cordero lo vencerá ¡Ay, Samaya Zohabá! lea lo que eso está en la Biblia Bocalipsis 19 es un capítulo hermoso de la tercera guerra mundial y como el pueblo que decían de con Cristo participa en la guerra inmediatamente que el Señor ataca agaja al anticristo y la bestia el falso profeta que es el que le ayuda a engañar a la humanidad y los lanzan a los dos vivos oigan esto vivos al lago de fuego y azufre con cuerpo con alma y con todo y con ropa también ¡Alá, lo que el Señor le ama! los primeros dos que van para el lago de fuego son esos dos y el que está aquí oiga eso y entiéndalo el lago de fuego y azufre es la geena la palabra en el original griego para lago de fuego es geena que quiere decir fuego eterno ahí van todos los pecadores que salgan del infierno y enfrenten el juicio final le prueben su culpabilidad ahí enfrentan la muerte segunda lago de fuego y azufre el que está aquí mire agárrese de Cristo y el que está firme afirmese más y el que está santo santifíquese más y el que está aquí que no ha aceptado a Cristo acéptelo en esta noche que Dios lo creó el lago de fuego y azufre para usted amigo lo creó para el diablo y sus ángeles el diablo y sus ángeles pasará la eternidad en ese lago de fuego el anticristo y el falso profeta igual pero los millares de pecadores que van al juicio final para ahí van eternamente compañeros de un diablo derrotado porque se dejaron engañar de él y en esta noche usted no permita que Satanás lo saque de aquí por nada sin salvación no lo permita no lo permita amigo va a tratar por cualquier forma de sacarlo una llovinita no se vaya truenos y relámpagos no se vaya pase lo que pase no se vaya esta es la noche suya este es el momento de Dios para usted ser salvado este es el momento de Dios para usted escapar usted escapar de eterna perdición esta es la noche gloriosa de victoria para usted no se vaya por nada que llegó el momento tuve su victoria y en el día que viene con amargura usted se acordará pero por qué me fui en aquella noche te fuiste porque te dejaste engañar te dejaste engañar después eres madino pete después del catarro mentira del diablo cuando Dios permite una llovizna lo que trae esa llovizna es salud cuando caen a veces aguaceros grandes no es la llovinita esta noche aguaceros grandes y yo me empapo que no a lo que amanezco con la voz más clara que nunca eso sí es agua bendita sonríase que el señor le ama si Dios la permite tiene sus planes y nos prueba pero obra para bien gloria sea a Dios cuando más casos de asma se sanan en la campaña es cuando cae una llovizna y le caen encima los asmáticos y que al nuevo se le va el asma que eso de que toque un frío a uno mire se pone horrible pero eso viene de arriba es medicina de arriba bendito sea el señor Jesucristo ahora oiga esto con cuidado en días tan postreros como esto y en días tan malos como esto Dios Dios demanda que usted lo ponga el número uno en su vida fíjalo bien número uno en su vida primero que el negocio material tiene que poner a Jesucristo el hijo de Dios el negocio material tiene su importancia pero no pero no es eterno Cristo Jesús si tiene para usted inmortalidad tiene para usted eterna salvación alamado sea Dios por lo tanto agárrese antes de que sea tarde glorias a Dios ¿cuántos le alaban? ¿cuántos le alaban? ¿alaban lo que él vive? ¿cuántos le alaban? ¿alaban lo que él vive? bendito sea el Señor Jesús tiene que poner a Cristo primero que el estudio y el estudio tiene su importancia yo doy gloria a Dios que puede estudiar pero no es eterno eso es temporal los logros de los estudios son temporales pero el logro en Cristo es eterno el logro en Cristo es por los siglos y los siglos por lo tanto primero Cristo y después el estudio primero Cristo y después el trabajo primero Cristo y después el negocio primero Cristo después la profesión primero Cristo y después todo lo demás alamado sea Dios no se arriesgue por nada perder la salvación por nada temporal y oiga esto y oígalo con cuidado oígalo con cuidado esta no es época para entretenimientos carnales no se ponga triste que el Señor le ama no hay tiempo para eso estamos bien en los últimos días pasarían dos días de Dios y su venida sería cierta como el alba y dónde estamos ahora en la última década la última década del siglo XX mire dónde estamos a punto de terminarse los dos días de Dios y siete años antes de que termine Sadek estas dos días vuele el pueblo de Dios para el cielo que así que el día y la hora nadie lo sabe ni los ángeles del cielo pero sabemos que estamos a punto de volar eso es todo sabemos que esto está a punto de terminarse que él está a las puertas alabro que el Señor le ama gloria sea Dios y ahí estamos que sí que en esta época no nos puede espantar la bendición un aguacerito ni nos puede espantar la bendición nada nada ahí esperando bendición de arriba mostrándole a Dios que tenemos confianza en Él alabados a Dios mostrándole a Dios que creemos en Él que pase lo que pase Él no falla en darnos victoria bendito sea el Señor en Jesucristo ¡Ey, pobre Jesús! ayer nos libró del temporal alábalo si puede y hoy nos libró de la lluvia esta también mi alma te alaba Jesús sea glorificado en nombre de Dios gloria sea el nombre de Jesucristo bendito sea Dios ay, pobre Jesús mi alma te alaba Jesús gracias Jesús alamado sea Dios mi alma te alaba Padre ay, pobre en Jesucristo en esta noche se sana más enfermo que nunca que anoche por montones porque si Dios permite esta agüita de morado y si Dios la permite obra para bien usted tiene que leer eso tranquilo y sabe que la bendición suya no hay quien se la robe en esta noche si se va pues nos toca más los que nos quedemos a nada lo que Él vive puede caer un temporal yo no me muevo de aquí hasta que nos acabe el culto cuando yo me vaya se bote también el reino de los cielos hace fuerte fuerte los valientes lo arrebatan aquí hay que hay que tener confianza en el Señor y pararse firme y decir de aquí no me muevo ni aunque tiembre la tierra alabra lo que Dios le ama hay poder en Jesucristo bendito sea el Señor Jesús alabado sea Dios hay poder en Jesús gracias Señor pueblo pueblo que tiene fe no se mueve bajo ninguna circunstancia y se goza más que nunca pase lo que pase nos reímos a carcajada a nada de lo que Él vive aleluya nos reímos a carcajada porque sabemos como que nuestro Dios está y entre más pruebas y más lucha más bendición hay hay poder en Jesucristo se ha glorificado en nombre de Dios gloria sea Dios alabado sea Dios hay poder en Jesús alaba hermano con un martillo ahí gloria a Dios gloria a Dios como el que le mete un martillazo al aguacero gloria a Dios 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 mi alma te alaba Padre entista nuestra confianza gloria sea al Señor Jesús hay poder en Jesucristo gloria sea Dios glorifícate en esta noche Padre milagros de todo tipo muestra tu gloria a este pueblo muestra tu gloria benditos a Dios la gloria para ti los que acepten a Cristo en esta noche y se salven miren no se van a olvidar jamás de esta noche le van a echar mil bendiciones a la nochecita húmeda esta se acoyará siempre lleguemos al cielo me dirá me salvea aquella noche bajo la lluvia si está mojadito pero es pase de muerte a vida alabe lo que le ama bendito sea el Señor Jesús hay poder en Jesucristo mi alma te alaba Jesús vamos a estar bien atento hermano bien atento gloria a Dios bien alerta benditos a Dios fíjense para que tengan una idea clara de lo que hemos hablado estamos terminando en los últimos siete años de esta edad la atención de Dios para Israel ya la iglesia del Señor se fue y está arriba de boda en el cielo esta década en la que estamos es la última década de este siglo XX la última década de esos dos días el día y la hora nadie lo sabe ni aún los ángeles en el cielo pero la Biblia dice pero ustedes hermanos no están en tiniebla para que ese día os sorprendan como ladrón porque lo que habla la Biblia hace que estemos muy alerta al tiempo y a las señales de los tiempos y podemos ver que lo que falta es muy poco que estamos a punto de irnos usted no sabe qué día es no sabe qué hora es pero sabe que estamos a punto de volar porque estamos estamos en la última década de este siglo al amado sea Dios y sabemos que en los últimos siete años ya Dios establece su atención para Israel y nosotros habremos volado hacia el reino celestial bendito sea Dios es decir que hay un pueblo que está a punto de volar y por eso es que Dios está está dando voz de alerta al pueblo y voz de alerta a cuantas y cuantas personas que no han aceptado aún a Cristo para que avancen porque pronto la puerta se les cerrará sea bendito Señor y está dando voz de alerta al pueblo evangélico para que se consagre y se afirme porque ningún cristiano tibio se va ni cristianos mundanos se van ni cristianos a medias se van ni cristianos sin frutos se van ni cristianos que no le testifican a nadie se van hay que afirmarse hermano hay que agarrarse de Dios porque estamos a punto de volar alávelo que él vive estamos a punto de volar hacia el reino celestial ¡hey! ¡pobere Jesucristo! ¡pobere Jesucristo! ¡pobere Jesucristo! ¡pobere Jesucristo! en Puerto Rico en un culto en una iglesia después del culto hubiera una hermanita que se veía un poco un poco triste me dijo hermano yo tuve una experiencia con el Señor y en esa experiencia yo oí cuando sonaba una trompeta que movía los cielos se movían bajo el sonido de aquella trompeta yo no había oído una trompeta que sonara en aquella forma tan extraordinaria como aquella y cuando la trompeta sonó y sonó yo de pronto vi hermanitos de la iglesia que comenzaron a levantarse de los pies de la tierra y iban subiendo hacia arriba me dijo y yo de repente comencé a subir iba subiendo llegué hacia alta altura y descendí otra vez que ahí sobre la tierra me dijo oí la voz del Señor tan clara que me dijo ¿por cuánto tú estás tibia te has quedado? ahora fíjese usted en lo literalmente preciso que es esa revelación de esa muchacha que dice la Biblia sobre los tibios que a los tibios los vomitará por su boca ahora ¿qué quiere decir eso hermano? que el tibio está dentro del cuerpo se arrepintió se convirtió Dios lo llenó del espíritu y es parte de la iglesia y está dentro del cuerpo no lo puede vomitar si está afuera nadie vomita algo que está afuera sería un aborto de la naturaleza usted puede vomitar algo si está dentro de usted gente que está dentro del Señor dentro del cuerpo y cuando suena la trompeta que creen que se van las vírgenes insensatas de pronto los echan para afuera por tibio gente que estaba lleno del espíritu gente que tenía el espíritu y se descuidaron espiritualmente y se les pagó la bendición y están a media y están todavía en las iglesias y todavía dicen gloria a Dios aleluya de vez en cuando aleluya lo que el Señor le ama pero cuando sea la trompeta los vomita los dejan para afuera lo que se va a levantar es el cuerpo del Señor que va para arriba glorioso inmaculado sin manchas ni arrugas aleluya lo que el Señor le ama santo santo ese es el pueblo que se va quiere decir que el que está tibio caliéntese pongase a orar y ayunar con frecuencia y aleluya a Dios con todo y lea la palabra y manténgase en la iglesia firme no se pierde un culto y hermanos que no van a que los domingos son domingueros ala a los que Dios les ama y hay otros hermanos que antes de acabarse el culto al San Buelo se desaparecen irresponsables en que en que rato que se va a ir el rato es para gente muy disciplinada gente que sabe que esto es un ejército y hay que tener disciplina responsabilidad seriedad cuando se da el último amén entonces el tiempo irse y si usted tiene hambre de Dios y está esperando el rato cuando el pastor está a dar el último amén mire para arriba señor nos permita que el pastor termine todavía derrama un aguacero de espíritu antifuego antes que se acabe esto derrama espíritu antifuego derrama lluvia 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 de fuego lluvia de fuego alamados sea Dios los que tienen hambre y sed de la justicia esos son saciados candidatos gloriosos para el rato benditos al señor jesucristo en una iglesia en mi país en puerto rico en un pueblo pequeño el pastor de iglesia llegó a mi hogar me dijo te quiero contar la experiencia que tuvimos en la iglesia porque realmente esa experiencia me tiene a mi bien bien conmovido yo sabía que era un pastor de esos que oran y ayudan en firme de la vieja guardia a lo que él vive y le dije cuéntame me dijo en la iglesia hubo un hermano que tuvo esta visión y el hermano dice que en la visión vio al señor cuando entró por la puerta de la iglesia y que yo estaba con hermanitos en el salón interior y el hermano de la visión estaba cerca de la puerta y cuando el señor entró le señaló así con el dedo y le dijo ¿dónde está el pastor? dijo hermano el pastor está ahí en la parte de adentro y el señor caminó y llegó y se paró frente al pastor y dijo ¿cómo está la iglesia? y el pastor le dijo señor nunca hemos estado tan bien estamos orando y ayunando hace largos días y el señor le dijo no la iglesia duerme y el pastor le dijo señor ¿cómo va a dormir? si llevamos semanas y semanas de oración y ayuno clamando como nunca antes y el señor le dijo mi siervo la iglesia duerme el señor no le estaba hablando de la iglesia que él tenía linda, hermosa en el lugar está hablando de la iglesia sobre toda la faz de la tierra donde la mayor parte está más dormido que los jueyes de aquí de Puerto Rico a nadie de lo que el señor le ama a nadie de lo que él vive bendito sea Dios y volvió y volvió el señor ¿cómo está la iglesia? la iglesia duerme cuando dijo eso el pastor le dijo bueno hermano si duerme vamos a despertarla y él le dijo mi siervo ya es muy tarde para eso los que estén preparados se irán y el resto se quedará en la tierra Jesús predicó eso hermano está en la Biblia y en aquella noche dos en una misma cama el uno será tomado y el otro será dejado dos mujeres estarán volviendo juntas la una será tomada la otra será dejada dos estarán en el campo uno será tomado el otro será dejado unos aleluyas se van los aleluyistas se quedan sonríense que el señor le ama evangélicos firmes en Cristo se van y evangélicos mundanos y mediocres se quedan unos para arriba y otros se caen abajo al amado sea Dios pero amigo que está aquí amigo que está aquí oiga esto oiga esto amigo usted está aquí porque Dios lo trajo a salvarlo en esta noche usted está aquí porque Dios lo ama usted acepta a Cristo en esta noche amigo acéptelo de corazón y afírmese en Cristo que se va a ir más ligero que muchos evangélicos que están a medias de años en la iglesia se va a cumplir en usted lo que dice la Biblia amigo que algunos postreros serán primero oígalo claro lo mejor le están dando su última oportunidad en esta noche aprométela que pronto la puerta se cerrará y el aventador está en sus manos y él va a limpiar su era recogerá su trigo en el granero pero la paja la quemará en fuego que nunca se apagará vamos a cerrar nuestros ojos inclinemos nuestras cabezas y cada hermanito cada querido amigo tenga su mente en el Señor Padre he predicado tu palabra tu palabra es la única verdad en esta tierra perdida tu palabra es la única voz de esperanza en este tiempo final no permitas Padre que ni una sola vida que está ahí perdida se vaya a ir de aquí sin salvación en esta noche no lo permitas ten misericordia de ellos ahora mismo Padre exatamos tu misericordia sobre todo el que está ahí que no es salvo siente tu misericordia sobre cada vida que está ahí que está perdida en el pecado y uno solo se vaya a ir de aquí sin salvación yo me concerto Padre en esto con tus siervos y siervas aquí a mi lado me concerto con ellos en esto pidiéndote Padre pidiéndote Padre que salves en esta noche todo el que está ahí que está perdido que ni uno solo se vaya a ir sin salvación de ahí que ni uno solo ni por la lloviznita esta ni por ninguna razón se vaya a ir de ahí sin lavarse en tu sangre mi alma te alaba Padre salven esta noche todo el que está ahí que está perdido nos concertamos tus hijos en esto nos ponemos de acuerdo tus hijos en esto lo proclamamos con confianza porque tú nos prometiste que si dos o más se concertaren sobre cualquiera cosa que pidieran la reciben la reciben de nuestro Padre Celestial gracias Jesús la gloria es para ti Señor y en el nombre de Jesús reprendo todo espíritu del diablo que liga vida que han oído la palabra rompo el yugo satánico comprime las almas en el nombre de Jesús proclamo liberación para los perdidos por tu palabra pido y creo tú y seguro que lo hemos recibido amén benditos a Dios aleluya benditos a Dios ¿cuántos alaban al Señor con libertad? gracias a Dios por lo tanto todos los que van a aceptar este Cristo poderoso queremos orar por ustedes bien en breve oración de fe oración de fe para que Él le perdone le salve y lo libre de condenación todos los que quieren Dios te bendiga nadie te ama como Jesucristo todos los que quieren aceptar ese Cristo maravilloso en esta noche yo quiero orar por ustedes en breve oración de fe por vuestra eterna salvación los que quieren esa oración por salvación eterna para su alma solamente levanten sus manos de ahí donde están yo quiero inmediatamente orar por ti Cristo te llama Dios bendiga manos que se levantan allá que estoy viéndolos de acá muy claramente cada mano que se levanta ahí en esa multitud que está ahí en las gradas cada mano que se levanta ahí agarra ahora mismo la diestra poderosa de Jesucristo el Salvador bendito sea el Señor ay pobre Jesús amén vamos a orar en unos minutos por todos los que van a aceptar a Jesucristo en todo el corazón gloria a Dios ahora los hermanos oigan los hermanos con cuidado todos los hermanitos que están en las gradas que aceptaron ya a Cristo y tienen su iglesia y su pastor acuérdense los hermanos que este llamado este primer llamado exclusivamente para los queridos amigos que van a aceptar a Cristo que ellos quieren salvar su alma o personas que se fueron atrás que quieren volver nuevamente a los brazos del Señor para ellos es este este llamado de ahora para salvación eterna amén los hermanos comiencen a orar toda la multitud hermanos que están en las gradas comiencen a orar para que nadie se vaya a ir sin Cristo los pastores y siervas de Dios en este ladito me ayudan con oración especial rompiendo hermanos toda traba del diablo y atacando con todo que no se nos vaya nadie sin Cristo de aquí gracias a Dios amén todos los que van a aceptar a Jesucristo vamos a ir pasando hacia acá vamos a formar un grupo aquí frente frente aquí a la plataforma aquí frente a la soga donde están estos tres varones que ya llegaron primero Dios bendiga las almas que pasan Dios bendiga el varón que pasa para este ladito el otro caballero que pasa la dama que pasa con muchachito el otro varón que pasa Dios te bendiga la otra dama que pasa gloria a Dios Dios bendiga la jovencita que pasa el otro varón que pasa la dama que pasa y su muchachito damos gloria a Dios por ello gloria a Dios los varones que pasan por este lado bendito sea el Señor Dios bendiga varón que pasa el otro varón que pasa la dama que pasa la otra dama que pasa usted también amigo usted también que está allá arriba usted también que está allá arriba amigo en esa grada no se vaya sin Cristo por nada amigo querido no se vaya sin Cristo por nada Dios bendiga el varón que pasa por este lado gloria a Dios Dios bendiga el otro varón la dama que pasa la dama que pasa la otra dama que pasa el otro varón que pasa los varones que pasan la dama, el otro caballero, usted también amigo, usted también amigo, no importa amigo en qué parte de las gradas está, camine para acá amigo querido, acepte a Cristo en esta noche, amigo amado, es la noche de Dios para usted, aproveche el amigo, que toda suerte de oposición ha venido en esta noche para impedir que usted acepte a Cristo, pero no se vaya sin salvación, no se vaya sin salvación, no se vaya en el pecado, que esta es la noche de victoria para usted amigo amado, amigo, la paga del pecado es muerte, pero amigo el regalo de Dios para usted en esta noche es vida eterna, hoy Samaya Saba, vida eterna en Cristo Jesús, Dios bendiga las almas que pasan, Dios bendiga las almas que pasan, Dios la bendiga hermano, Dios bendiga las almas que pasan, Dios bendiga el varón que pasan, las damas que pasan, damos gracias a Dios por cada vida, el varón que pasa con esa criaturita linda, gloria a Dios, gracias a Dios por cada vida, la dama que pasan, la jovencita que pasan, ya también amigo querido, amigo querido, por nada se vaya sin salvación de aquí, amigo amado, por nada se vaya sin salvación, que llegó el momento de Dios para usted, Dios bendiga la dama que pasa por acá por el frente, y el joven que pasa, mujer, sus lágrimas son pan para su alma, de gloria a Dios que es que Dios la ama tanto, Dios bendiga la otra dama, que pasa la otra dama que pasa, damos gloria a Dios, varón que pasa, la dama que pasa, usted también amigo, amigo querido, amigo amado, no se vaya sin salvación, todo el pueblo de Dios allá arriba orando, el pueblo de Dios orando hermano, el pueblo de Dios allá arriba orando, atacando hermano, atacando hermano, hermano, atando, atando los demonios, y echándolos fuera hermano, todo hermano, con esa autoridad que usted tiene hermano, atando, atando los demonios, y echándolos fuera, 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 de toda vida que está allá arriba, que no es salva, Dios bendiga las almas que pasan, jovencitas que pasan, el varón que pasa, usted también amigo lo está llamando, amigo, te está llamando para que te salves en esta noche, te está llamando para que te salves, Dios bendiga la dama que pasa con su muchachito, y Dios bendiga la joven que pasa, damos gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, alguien más, alguien más, todo el que está allá arriba, que no es salvo, no se vaya sin Cristo, no cometa ese error trágico, mortal, venga Cristo y sálvese, venga Cristo y sálvese, sálvese en esta noche, que llegó el momento de Dios para usted, llegó el momento de Dios para usted, alguien más, Dios bendiga a los jovencitos que pasan, alguien más, alguien más, alguien más, alguno otro, Jesucristo te llama, Jesucristo te llama, responde al llamado de Dios, responde al llamado de Dios, benditos a Dios, gracias Jesús por tu amor, gracias Jesús por tu amor, benditos a tu nombre, hay poderes Jesucristo, amén, los que pasaron al frente, entiendan claro, en el instante en que usted acepta a Cristo así públicamente, y lo hace de todo corazón, no me tiene que decir que lo está haciendo de todo corazón, porque que lo acepta bajo una lluvia como esta, lo está haciendo de todo corazón, no hay duda de eso, cuando lo hacemos de todo corazón, que ni la lluvia ni nada nos detiene, instantáneamente te perdona, su sangre limpia el más mínimo pecado, y se cumple lo que dice la Biblia, usted pasa de la muerte a la vida, ¿cuántos de los que están aquí al frente, aceptan ahora de todo corazón a Jesucristo como único y suficiente Salvador? Levanten la mano alta a los que la aceptan de corazón, y mantenga la mano levantada. Gloria a Dios. Benditos a Dios. Gloria a Dios. Cuando lo aceptas, lo aceptas con la fe de que Él te va a quitar todos los vicios. Es que lo aceptas, lo aceptas con la fe de que el Señor tiene poder para quitarle el vicio. Tienes esa confianza. No tengas dudas porque Él te va a ayudar. Alado lo que Él vive. Ahí que está lo grande de Jesucristo que ayuda porque Él vino a buscar y a salvar todo lo que se había perdido. Amén. Mantienen la mano levantada que voy a orar con ustedes. Oración de fe por vuestra salvación. Ahora todos los hermanos que están en las gradas, comiencen a orar allá hermanos por este grupo tan hermoso de almas que ha pasado. Cada hermano, hermano de todo corazón, cada una de estas vidas que está aquí, valen más para Dios que todos los cielos que nos rodean. Ellos fueron creados a imagen y semejanza de Dios para ser propiedad de Él. Cada hermano clamando por ellos con todo. Los pastores y siervos y siervas acá me ayudan. Con oración especial, estas vidas perseveren hasta el fin. Amén. Los que están al frente, vamos a orar conmigo. La oración de fe por vuestra salvación. Mantienen la mano levantada y repitan conmigo en voz bien alta la oración de fe por su salvación. En voz bien alta, oremos. Amado Dios, acepto a Cristo ahora mismo como mi único Salvador. Señor, te acepto Jesús, públicamente, no me avergüenzo de ti, perdona mis pecados, he pecado contra ti, pero me arrepiento, me arrepiento, perdóname, Lávame, lávame en tu sangre y ayúdame que yo permanezca firme en tu camino, firme en la iglesia, que sea bautizado y que sea lleno del Espíritu Santo. Lléname Jesús, ahora mismo del Espíritu Santo. Lléname, lléname del Espíritu Santo. Gracias Jesús. Creo en ti. Y soy salvo. Soy salvo ahora. Soy salvo ahora. Tu sangre limpió mis pecados. Amén. Gloria sea a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios para este grupo tan lindo de alma? mire hermano por un grupo de almas como este que está aquí me mojo yo 20 mil veces dejen lo que pase que se sientan libres Dios te bendiga ten confianza que Dios te ama ten confianza Dios te bendiga ten confianza acuérdate que Cristo es el que salva y es el que te va a dar la victoria Gloria a Dios ahora oigan con cuidado esto ten bien alerta los que pasaron al frente oigan con cuidado son vidas hermanos que necesitan y en el Evangelio no hay excepción de personas aquí no se le da la primacía a los blanquitos ni a nadie al que necesita de Dios entendamos eso porque ese es el Evangelio donde Dios por todos murió en la persona de Jesucristo oigan con cuidado en el instante que usted aceptó a Cristo ahí lo hizo de corazón oigan con mucho cuidado inmediatamente el Señor lo perdonó usted tiene ahora salvación del alma no importa los pecados que usted haya cometido eso una vez acepta a Cristo eso queda lavado en sangre usted tiene salvación del alma ahora mismo ahora oigan bien asegúrense de mantener esa salvación no la pierdan por nada ni por nadie es lo único eterno Padre bueno Dios mío mira este grupo que permanece en esa lluvia esperando tu misericordia yo clamo por ellos con todo mi corazón Padre mira la fe de ellos Padre honra esa fe de estas vidas que se quedan aquí hasta este último segundo honra esa fe de estas vidas Padre honra esa fe que en pocos he visto tanta fe Señor honra esa fe y haz milagros en estos cuerpos como nunca yo haya visto antes sana no importa la enfermedad que tenga muestra tu gloria en esas vidas Padre muestra tu gloria en esas vidas Padre mira como cae esa lluvia Padre pero según cae la lluvia que caiga Espíritu Santo y fuego sobre esos cuerpos Padre caiga Espíritu Santo y fuego sobre esos cuerpos Padre no quede uno que tú no sale en esta noche yo creo que eres un Dios de amor y misericordia yo creo que eres un Dios galardonador de los que creen en ti mira como cree como cree este pueblo que espera espera en esta situación tu misericordia te pido Padre sana no me dejes uno solo sin sanar y quita la lluvia para yo ver los milagros que tú haces en esta noche y gozarme gozarme en los testimonios te lo pido Padre en el nombre de Jesucristo para gloria de tu nombre para honra de tu nombre de tu prestigio como Dios de amor de misericordia ahora mismo Padre voy a hablar tu palabra cuando hable tu palabra Padre sana ay pobre Jesús cuando hable tu palabra toca esos cuerpos tócalos que te sientan bajo esa lluvia tu fuego poderoso Padre ahora mismo para gloria tuya ay las amas ay asoba ay las amas 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 Relavado sea Dios Ahora mismo Padre Y para gloria tuya Digo creyendo Que por su llena Fuiste ensanado Recibe salud por esa palabra Crea de tejidos nuevos Crea órganos nuevos Por esa palabra Ahora mismo Padre Para gloria tuya Muestra tu gloria Arráncala de raíz Todo síntoma que quede En el nombre de Jesús fue hecho Lo creo, la gloria es para ti En mi nombre Echarán fuera demonios Todos los hermanos que están todavía aquí Atando y echando fuera los demonios De enfermedad hermano Ataque con todo hermano Con ira de Dios Con ira de Dios ataque Atando y echando fuera los demonios En mi nombre Echarán fuera demonios Atos Padre Atos Esos demonios de enfermedad Los atos Ahora mismo con cadena Hay santos Para afuera Hechos fuera de esa vida Fuera de esa vida Fuera de esa vida En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Te atos Diablo de enfermedad Diablo de enfermedad Te atos Alaya Sama Techo fuera En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Adiós Música Gracias por ver el video.